Este fin de semana, en la jornada 7 del clausura 2018, los cocoteros del Sonsonate recibieron en el estadio Ana Mercedes Campos a los emplumados de Club Deportivo Águila. A continuación, las declaraciones de los protagonistas. Lo mío es una parte insignificante, pero la confianza que yo tengo en Dios y que yo creo en mí es importantísimo. Yo estaba con un pie afuera, la guillotina estaba para caer, pero Dios no quiso, Dios tiene algo grande para mí. Y esta victoria de esos muchachos no es mía, simplemente ellos se jugaron esta noche por mí, se jugó muy bien. Tal vez, lógico, al final del partido Águila nos apretó, por eso fue que nos fue a buscar, pero este equipo mereció este gane como lo mereció contra Firpo. Sí, yo creo que el profe nos hizo ver eso, que siempre Águila venía a sacar resultado positivo acá. Y bueno, ahora esto va a quedar en la historia, sabemos que se hizo un buen partido. Lo importante que ganamos, esto nos va a servir para agarrar confianza y seguir motivados. Sí, yo creo que en el primer tiempo no supimos manejar el partido. Ya en el segundo tiempo nos pasó factura el error, el segundo gol, y después quisimos reaccionar y era tarde. Y bueno, esa es la bronca, de pronto no podemos aguantar el resultado. Y en el segundo tiempo lo salimos a buscar, jugamos mejor, llegamos con más gente, pero no tuvimos muchas chances tampoco. Así que, sí, hoy Sonsonate era un partido límite que tenía y jugaron muy bien. La verdad que hay veces que nosotros no podemos jugar bien porque el rival también juega y hoy lo hizo muy bien. Con este resultado, los cocoteros suman nueve puntos en la tabla en el clausura 2018. Ahora se enfocarán en su próximo rival en la jornada 8, Audaz. Desde el estadio Ana Mercedes Campos, con imágenes de Balmore Bustío, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María. ¡Gracias!